Muy buenos días, oyentes y amigos de Radio Estéreo Mi Favorita. Bienvenidos sean todos a Opinión Pública, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 y 30 a 10 de la mañana a través de las frecuencias 91.9 FM, 1070 AM y en la triple W, mifavorita.com.pa, desde la ciudad de Penonomé, Centro Geográfico de la República de Panamá. Opinión Pública es un programa dirigido a dar a conocer a ustedes los últimos acontecimientos ocurridos en Panamá y el resto del mundo y que por su connotación merecen un comentario o una opinión de nuestra parte. Recuerden que ustedes pueden participar de este programa llamándonos a los teléfonos 997-7165-997-7167 o enviándonos un mensaje de texto o WhatsApp al 6429-8492. A nombre de Santos Pinzón, que se encuentra en los controles de nuestro compañero Darío Fernández, que se reincorpora después de sus merecidas vacaciones a nuestra programación regular, y de esta, su servidora Edilza González Roca, les invitamos a escuchar y a participar hoy en Opinión Pública. Avanzamos con más y vamos de inmediato con nuestras entrevistas programadas para esta mañana. Nos acompaña el Capitán Fernando Pérez, de la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional en la provincia de Cocle. Capitán, buenos días, bienvenido a Opinión Pública. Buenos días, buenos días, licenciado González, mi estimado Darío. Viene con toda la batería recargada. Sí. Bueno, nos da ventaja, licenciado. Buenos días, ante todo, a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora, dándole gracias a Dios por este nuevo día, dice. Muy bien. Bien, continuamos con nuestra campaña. Ya estamos, como quien dice, en las postrimerías de la misma, porque hemos decidido esta campaña de no dañes tu fiesta durante el verano. Y para hablar un poquito sobre lo que todavía hace falta, el traslado masivo de personas hacia el interior, ¿qué recomendaciones, qué cosas hay que tener en cuenta, particularmente en estos desplazamientos, Capitán? Y también hay mucha gente que durante estos días también va a las playas. ¿Ustedes qué recomendación les ofrecen, qué operativos realizan durante estas actividades particularmente? Sí, efectivamente, la Semana Mayor es un movimiento a nivel nacional donde se desplazan gran cantidad de personas, de los cuales la gran mayoría utilizan sus vehículos personales, alquilados. Hay muchos que van en familias, en buses, como usted bien lo recalca, muchos se desplazan a lugares de difícil acceso. La ciudad prácticamente se libera un poco de ese congestionamiento vehicular, de los cuales la gran mayoría se traslada hacia el área de provincias centrales, Chiriquí, Bocas del Toro, y la provincia de Cocle es el punto céntrico del país, donde prácticamente todos van a pasar por aquí y tenemos esa ardua tarea de tratar de brindarle seguridad lo más que se pueda para que lleguen sanos y salvos a su destino y, por ende, retornen a su residencia. Efectivamente, la principal recomendación que le damos a los señores usuarios de la vía y los señores conductores es la verificación del sistema mecánico de sus vehículos. Si van a realizar un viaje ya sea cerca o a otras partes del país, verifique la parte de los fluidos como aceite de freno, aceite de motor, aceite de transmisión. Los neumáticos. Es importante mantener sus neumáticos en óptimas condiciones ya que estos son causantes de muchos de los accidentes de tránsito que tenemos a diario en diferentes partes de la provincia y a nivel nacional. De igual manera, recordarle que si usted va a participar de algún evento donde haya consumo de bebidas alcohólicas o fiestas de calle, utilice el conductor designado o utilice el sistema de transporte público o alguna amistad que no esté consumiendo licor. Porque vamos a estar a lo largo y ancho de las diferentes vías de esta provincia realizando los operativos tanto con equipos como alcosensores, los operativos de controles de velocidad en la vía panamericana y recordarles que de igual manera mantenemos, nos ha proporcionado la Autoridad de Transporte, la ATT, sistemas de verificación donde ya podemos meter la información por medio de la cédula del conductor y ahí va a arrojar la información si usted tiene algún tipo de restricción o algún tipo de sanción que usted no ha cancelado y se le va a aplicar el artículo 240 establecido en el decreto 640 donde va a ser retenida su licencia de conducir y por ende su vehículo que es parte de la prohibición que establece el decreto o reglamento de tránsito. Muy bien, importante tener todas estas recomendaciones sobre todo porque pues muchos hacen viajes largos que creo que también el tema de tener otra persona que pueda conducir sobre todo cuando se dan estos viajes tan extensos de repente de la capital a Chiriquí, Bocas del Toro o incluso sectores de Los Santos que están bastante apartados eso es un tema que también deberían tomar en cuenta. Sí, efectivamente, porque no solo es el tema del consumo de bebidas alcohólicas que lo tenemos a diario sino que, como usted bien lo dice son viajes totalmente largos el calor, las inclemencias del tiempo usted como ser humano va a sufrir en algún momento el tema de cansancio así que es bueno que lleve a alguien de copiloto que pueda relevarlo en cierta distancia para que usted pueda descansar y no tenga ningún inconveniente en la carretera. Muy bien, en el caso de las playas en esta época también suele ocurrir que mucha gente va a las playas ¿qué operativos o qué recomendaciones se dan también a estas personas que en algunas ocasiones incluso van pensando en hacer su parking consumir bebidas alcohólicas y después se molestan o no quieren o se sorprenden cuando están los operativos verificando precisamente no para ponerles una multa como muchos lo ven sino para salvarles la vida. Definitivamente este es un tema en el área de las playas aquí en el área de Cocle nosotros mantenemos con tantos operativos los fines de semana que es donde tenemos las visitantes de diferentes lugares del país y efectivamente se busca más que nada es prevenir accidentes de tránsito que tengamos que lamentar la pérdida de un ser querido que un momento de distracción o de disfrute o de salir de la rutina se convierta en luto para esa familia. Definitivamente las personas en el caso de los operativos que hacemos en las playas de acá de la provincia de Cocle llámese Santa Clara Farallón y otras tratamos de estar preventivos hacer los recorridos pertinentes que las personas no nos vean como esa amenaza de que me van a multar sino que nosotros estamos allí para crear conciencia en los conductores y los ocupantes de esos vehículos que eso es una trampa de muerte lastimosamente si no la sabemos utilizar responsablemente. Tratar de inculcarle tanto por redes sociales o en la programación de radio que lo hacemos aquí en la provincia lo más que se pueda gracias al apoyo de ustedes de transmitirles a ellos que libar licor y conducir no es rentable debido a las diferentes sanciones que usted se puede llevar que eso es poco a hasta perder la vida o quedar postrado en una cama con lesiones permanentes eso es totalmente lamentable su familia va a sufrir y prácticamente estamos tratando de corregir eso y que la gente entre como cultura general de que la policía nacional estamos para proteger y servir y tratar de evitar muchas situaciones engorrosas que a diario suceden a nivel nacional de hecho capitán llevamos ya siete escarabos víctimas por accidentes de tránsito tienen ustedes de repente un porcentaje de los accidentes considerables que se han dado a la provincia y en cuanto de ellos en qué porcentaje de ellos está involucrado el alcohol si efectivamente la estadística de la provincia de Cocle mantenemos hasta lo que va del año una diferencia de más uno el año pasado en estos tiempos teníamos seis víctimas fatales este año tenemos siete lamentablemente estábamos la semana pasada ganando la la contienda lastimosamente algunos por irresponsabilidad de algunos de las partes de los conductores hemos subido una víctima más efectivamente de las siete víctimas que tenemos podemos manifestar que son dos por atropello uno por colisión tres por choque y uno por vuelco de esos siete de esas siete víctimas aproximadamente cuatro ha estado involucrado la ingesta de bebidas alcohólicas y esa es muestra de parte de la irresponsabilidad de algunos conductores que ha llevado lo que le manifesté anteriormente luto y dolor en algunas familias de la provincia de Cocle y otros de otras provincias que han venido a visitar el tema de las playas y han quedado involucrados en estos hechos lamentables muy bien importante aspectos que hay que tener en cuenta también en contorno al respecto a las señales de tránsito y el reglamento de tránsito en general qué cosas son importantes a la hora de desplazarnos a la hora de viajar a algún sitio a la hora de querer disfrutar de un momento agradable en familia o entre amigos sí efectivamente el decreto 640 establece principalmente en su sección número 2 el artículo 180 181 establece los niveles de velocidad establecidos en las diferentes vías y carreteras del país primeramente lo decimos a diario los señores conductores respetar estas señales de tránsito más en la parte de la vía panamericana que es una vía internacional transitada por muchos vehículos tanto vehículos sedanes como de equipo pesado y de cargas peligrosas que transitan por diferentes situaciones como le dije anteriormente somos el centro del país y todo el movimiento que va a diferentes partes de nuestra república tiene que pasar por la provincia de Cocle y hay lugares poblados que transitan muchos peatones y tenemos que tomar esas medidas de seguridad estamos tratando con las autoridades ya sea de la empresa de energía eléctrica ya hemos hecho solicitudes escritas para que nos mejoren los sistemas de iluminación en algunos poblados donde hay cruces peatonales para que las personas tengan o los conductores tengan mayor visibilidad al momento de que un peatón esté cruzando las vías tenemos un oyente en línea relacionado al tema buenos días oyente adelante buenos días bendicen a todos los que tienen en cabina una consulta para el comisionado en forma de ilustración si en caso tal digamos a mí me paran el policía de tránsito y me verifica y tal me sale alguna boleta que ya yo haya pagado para evitar conflictos como el que hubo últimamente que no debe ser pero si yo tengo en mi en mi poder la boleta paga o algún documento que haya pagado esta boleta como consultar o por decir así pues no entrar en conflicto con el policía para saber que ya la boleta está paga pero aparece en el sistema gracias oyente por su participación que deba ser si efectivamente definitivamente tenemos que aclarar y estar muy conscientemente tanto nuestras unidades policiales como la ciudadanía en general estos son temas totalmente administrativos los cuales acarrean responsabilidades legales que estemos claros en esa parte en los accidentes de tránsito porque esto al momento de usted cometer un accidente van a haber temas de responsabilidad tanto para poder tratar por medio de las aseguradoras cubrir esos gastos a la parte afectada en el momento que el policía lo detenga usted le ingresa sus datos al sistema de verificación del ATT y a usted le sale algún tema de desacato artículo 240 rara vez es difícil que se ocasione una falla de esta índole porque cuando se registran las amaboletas eso va directamente al sistema y es de 101 un caso que que pase como el que está manifestando él el oyente pero si es la posibilidad de darse usted presente la documentación creo que ha pasado en los casos de restricciones por alcoholemia que las personas en ese caso sí es posible que porque ya lo hemos atendido que por situaciones administrativas acuérdese que el tema de la alcoholemia va a tener una restricción que usted tiene que cumplir dependiendo de si ha tenido otros antecedentes usted va a tener que cumplir primero con el tiempo y luego de ahí usted tiene que cumplir con una charla deudelas si usted no cumple con esos dos requisitos a usted no le van a poder devolver su licencia y si usted con ese documento no va a la TT para que le saquen del sistema la restricción su restricción va a continuar en el sistema pero si usted me presenta a la unidad de tránsito una documentación que justifique de que usted ya pagó esa infracción o esa restricción lo que hacemos es lo siguiente si es el caso de restricción de la licencia la licencia se le va a restringir y se le va a plasmar o llevar a la autoridad del tránsito no se le va a aplicar la remoción del vehículo porque ya él estaba manifestando que tiene una documentación pero probablemente él no fue o no siguió los pasos adecuados pero si en el caso de las boletas por desacato es rara vez que pase y tengo que decirlo no ha pasado por nosotros aquí en la provincia de Cocle estamos siendo un poquito flexibles con los señores conductores aquellos que le salga en el sistema una dos o hasta tres boletas en desacato que no sean temas de colisión se le está dando la oportunidad de no subirles el vehículo en grúa simplemente se le va a quitar la licencia se le pone una infracción que eso no no debe pagarla sino simplemente para que se acerque a la ventanilla de pago del ATT y pueda hacer un arreglo de pago o cancelar su totalidad de la deuda que tiene para que se le devuelva inmediatamente o lo que estipule la ATT para devolverle su licencia también quiero aclarar que la policía de tránsito dirección de operaciones de tránsito no entregamos licencia nosotros remitimos esa licencia a la ATT y ellos se encargan de entregarla con el recibo de pago de cada conductor muy bien importante entonces tener eso en cuenta y ese último detalle es sumamente importante porque nos ha pasado que nos llaman aquí para preguntarnos dónde se retiran las licencias debe ser en la autoridad de tránsito pues obviamente con el tema de darle el tiempo al operativo al que se encuentre en la calle de que pueda llegar a su jefatura hacer los reportes y luego ese reporte enviarle entonces a la autoridad de tránsito que es importante antes de que se despide entonces capitán recomendación general para esta semana santa que viene ya en ya iniciamos prácticamente hoy con el viernes de Dolores si efectivamente los señores conductores tomar todas las medidas de precaución como le dije antes al principio del programa esto tome las máximas medidas de seguridad con su vehículo en las partes mecánicas vaya con calma no se no recuerde que usted tiene familias en casa que lo esperan o lleva a su familia en el vehículo respete las señalizaciones de tránsito los límites de velocidad establecido de igual manera estamos inculcándole a nuestras unidades de parte de nosotros de ser amable tratar de ayudarlo donde usted vea una unidad de tránsito no es que lo vamos a sancionar nosotros estamos allí para que usted llegue sano y salvo a su residencia o al lugar de destino si va a necesitar alguna ayuda tanto de alguna información o que se le pueda ayudar en algo que nosotros podamos para eso estamos apostados a lo largo y ancho de las diferentes avenidas y carreteras a nivel nacional y por ende la provincia de Cocle recalcarle que no solo vamos a hacer los operativos aquí en el centro de la ciudad sino que nos vamos a extender un poquito más para las áreas de difícil acceso y el área norte donde es que va a asistir la gran mayoría de personas que nos visitarán este fin de semana muy bien agradecemos entonces al capitán Fernando Pérez de la dirección de operaciones de tránsito por compartir con nosotros estos importantes mensajes en nuestra campaña no dañes tu fiesta gracias capitán siempre bienvenido vamos al cambio de comerciales correspondiente a la hora y retornamos con más de opinión pública pronto regresamos con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ya regresamos ya estamos de vuelta con más de opinión pública aquí en radio mi favorita 91.9 FM y 1070 AM ahora estamos de regreso con más de opinión pública y antes de de seguir con nuestra próxima entrevista tenemos por acá algunas eh anuncios o denuncias más bien que darles que nos lleguen a través del 6429 84 92 y una de ellas es precisamente del área de Altos del Prado y Villa Carola en donde eh ayer estuvo circulando Edilza eh una convocatoria a través a través de redes sociales por el tema de la falta de transporte en la comunidad hay transporte hay buses pero no recorren las calles internas de estas barriadas y esto está ocasionando problemas pues en las personas que tienen que es obligado a pagar taxi y algunos tienen que caminar no tienen plata para el taxi tienen que caminar hasta conseguir un bus y les está ocasionando pues contratiempos a la hora de llegar a sus trabajos y a la escuela así que atención con el tránsito pero en este caso pues la autoridad del tránsito de transporte terrestre porque la próxima vez la convocatoria puede ser real en esta ocasión fue más que todo un chiste que circuló por allí porque al final no hicieron nada pero se puede organizar estas dos barriadas y vamos a tener un tranque ahí en la carretera panamericana por algo que se está advirtiendo eh con tiempo así que atención a las autoridades así es avanzamos con más de nuestras entrevistas para esta mañana porque ya tenemos en línea telefónica al señor Germán Negui él es parte de la fundación que lleva adelante el recorrido del camino de Santiago que se va a llevar nuevamente adelante señor Negui buenos días bienvenido a opinión pública cuéntenos sobre la actividad muy buenos días muchas gracias por llamar y poder participar en tan escuchado programa para anunciar por segunda vez nuestro recorrido del camino de Santiago de Natá de los Caballeros porque queremos hacer igual que es muy conocido el camino en España del camino de Santiago de Compostela un camino que inicia desde Polonia recordemos que nuestro pavo el gran papa Juan Pablo era de Polonia un católico y un pueblo muy católico perseguido por todas las guerras que hubieron allá en Polonia y pues muy creyentes de nuestra fe católica y desde allá se inicia ese camino de Santiago de Compostela atraviesa Polonia Alemania Francia hasta llegar a través de los Pirineos llegar hasta Compostela en el área pues de España en Galicia y yo fui ordenado hace dos años casualmente el 12 de octubre del 2021 como caballero de la orden en la Catedral de Guadalupe en Extremadura con la finalidad y el propósito de crear el camino de Santiago de Panamá y es lo que hemos hecho nosotros ahora con esta iniciativa y se hizo en el invierno pues con mucho lodo atravesando los cañabarales y los cultivos y ahora lo hacemos pues en el verano y qué mejor día que el día domingo 9 de abril el día de Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo hacer esta caminata y no solamente a pie el recorrido sino también lo haremos algunos a caballo como yo con otros amigos en bicicletas en carro y vamos a partir a las 7 de la mañana de la capilla San Lorenzo en el área del Caño al lado del parque arqueológico atravesamos los cultivos de caña de la empresa el ingenio de la estrella y pasamos por los cultivos de los productores de natal de las margarías donde la gente podrán comprar tomate pimentón sandía melones cebolla a muy buenos precios como un buen recuerdo de natal y terminamos entonces en la iglesia de Santiago Apóstol en la Tata de los Caballeros vamos a tener un transporte para la gente que vienen a pie que salen desde Casa Vega a las 6 de la mañana un transporte para llevarlos hasta el caño y las personas que llegan en sus carros al caño al mediodía los vamos a regresar nuevamente a su lugar de inicio nosotros tenemos una cuota mínima de 2 dólares para los que quieran acompañarnos se les va a dar un recordatorio que es la famosa concha de Santiago de Compostela con la cruz de Santiago Apóstol con la espada de Santiago Apóstol y a otros pues que contribuyen con 5 dólares pues se les dará algunas meriendas en el camino refrescos y una bolsa una mochila de recordatorio para que en el camino vayan recogiendo frutas y comprándole a los productores y los que quieren almorzar pues con la módica suma de 7 balboas 2 dólares más le vamos a dar un almuerzo en una casa de un gran amigo Octavio del Moral en el parque de Natá de Santiago Apóstol así que esa es la idea invitamos a todos que nos acompañen sabemos que viene mucha gente al interior a pasar la Semana Santa y que mejor actividad que hacer luego una caminata o el recorrido en bicicleta a pie en carro con el Cristo resucitado y llegar pues hacemos oraciones en el camino orando y creando pues esta fe de lo que se denomina el turismo religioso que a nivel mundial la Asociación Mundial de Turismo habla de que hay más de mil millones de turistas que recorren el mundo entero y de los cuales un tercio o sea 33% 333 millones lo hacen por el turismo religioso porque no solamente somos los católicos que queremos ir a Fátima que queremos ir a Lourdes que queremos ir a Santiago de Compostela al Vaticano o inclusive a Jerusalén sino también los musulmanes pues que tienen su creencia en Alá y van a la Meca o los budas también que creen los chinos que la de Asia creen en los budas los judíos que también tienen sus creencias el turismo religioso a la vez es beneficiar a las comunidades alrededor porque nosotros queremos extender nuestro camino hacia la ruta este que iniciaríamos en Portobelo en el Cristo Negro de Portobelo atravesando lo que era el camino de cruces que también es un camino turístico pasando como hablé con Ricardo Gago ayer en una entrevista visitar las siete iglesias del casco antiguo pasar a Rivato donde celebran Santiago Apóstol y Terminal en la iglesia pues de Natal de los Caballeros que fue la primera iglesia hace 500 años que se fundó Natal y el primer Santiago que llegó a América fue el Santiago de Panamá y queremos también extender esa ruta hasta la parte oeste saliendo de Alange de Chiriquí donde celebran Santiago pasar por Santiago de Veraguas y llegar que sea el epicentro de Natal nosotros hemos comentado esto con Monseñor Lacunza que es el cardenal nuestro y él lo ha hablado ya con el Papa Francisco de que nosotros debemos de hacer peregrinaciones hacia la iglesia de Natal para que sea declarada así como es declarada la iglesia o la iglesia de la Taraya que es una una basílica menor y para eso necesitamos la peregrinación de más personas hacia la iglesia de Natal así que están todos bienvenidos acompañarnos el próximo domingo 9 de abril día de resurrección de Jesucristo muy bien tienen alguna dirección número de teléfono o cuentas de redes sociales en las que se puedan comunicar con ustedes para anotarse es necesario anotarse o se puede llegar libremente como va a funcionar esta logística yo le voy a mandar a usted el programa que tenemos nosotros con un formulario de inscripción donde se pueden inscribir estamos también en Instagram en Camino de Santiago o de Natal de los Caballeros donde están los formularios también y pues mi teléfono es el 6617 3500 donde con gusto me pueden escribir las personas interesadas o los grupos que quieran venir y yo les mando entonces todo el programa como se lo voy a mandar a usted excelente entonces espero que mucha gente participe y aprovechar pues todas estas amenidades y el recorrido y sobre todo reforzar ese tema del turismo religioso porque nuestro país de Chosea de Paso pues tiene mucho que explotar y yo creo que esta actividad que están promoviendo ustedes es sumamente interesante y válida para que pues se promueva mucho más el turismo religioso en nuestra región y se generen ingresos a partir de todas estas actividades señor Negri que creo que también es importante para todos los residentes de estos sectores la generación de ingresos a través del turismo eso es la industria sin chimenea como la hemos denominado nosotros y crear los hostales donde la gente se puedan hospedar o habilitar casas en los pueblos en Natal que la gente se puedan quedar comparten con la familia y a la vez entonces es un ingreso para todo el año pasado que hicimos el recorrido donde participaron más de 100 personas porque tenemos también toda la seguridad de la policía los bomberos la Cruz Roja Sinapro que nos acompañen en el recorrido y en Natal yo creo que no quedó un solo duro en el pueblo porque todo después de ese recorrido pues la gente consumía lo que hay en el área y esa es la idea crear más riqueza en las áreas nuestras del interior del país Muy bien le agradecemos entonces al señor Germán Negri por compartir con nosotros esta mañana la información relacionada a la actividad del recorrido segundo recorrido del Camino de Santiago esta vez el próximo domingo 9 de abril ya lo saben entonces a través de las cuentas de Instagram y nosotros pues también estaremos compartiendo por acá a través de las cuentas de la emisora la actividad que se va a estar realizando y cómo se pueden contactar con ustedes para que se participe de esta interesante actividad gracias señor Negri siempre bienvenido Muchísimas gracias y agradecido a su gran emisora y programa Muy bien con mucho gusto Bien continuamos entonces Darío con más por acá todos invitados a participar hay muchas actividades que desarrollar actividades la gente se está movilizando para desarrollar diversas actividades Darío este verano en la provincia de Coclea ha sido un verano sumamente movido con muchas actividades este fin de semana no es la excepción así que queremos invitarlos de verdad que participen de todas estas cosas que de una manera u otra pues generan además de la economía la hermandad de los pueblos la hermandad de la gente las que participan en diferentes tipos de actividades el poder compartir todas esas bellezas y riquezas tanto naturales como históricas culturales religiosas que tenemos Así es y es válida la invitación a las personas a los grupos interesados en participar para que se haga algo diferente Así es Mucha gente que para Semana Santa lleva siempre la misma rutina ahora se presenta esta oportunidad Así es Tenemos oyentes vamos con el oyente buenos días Muy buenos días Este Mire, le habla una oyente del programa porque yo tengo un problema Esta medida que han cogido para uno solicitar citas médicas esto es un verdaderamente un caos eso no funciona Yo hace dos años salí del hospital con una referencia que me entregó el doctor para un gastro y para un protólogo Durante esos dos años yo he estado marcando al número que me dan en el seguro y ese teléfono no es contestado o sea me contestan al rato vuelve y me dicen todos nuestros operadores están en este momento ocupados vuelvan a marcar y ahí me paso me paso y no hay manera yo no sé usar el celular de hacer correo más sin embargo pedí el favor a una joven para que me hiciera el correo se cansó la policlínica especializada no aparecía el seguro Anulfuaria Madrid no aparece yo no entiendo nada de eso no sé a dónde voy a sacar la cita he ido personalmente varias veces a Panamá para ver si alguien se conduele y me ayuda a conseguir la cita nadie las las trabajadoras esas y que eh atención el asegurado eso es un fao eso están y me perdonan porque a veces caen personas que no posiblemente no son iguales se esmeran en ver cómo ayudan a uno pero la mayoría de las que yo he tratado ninguna nomás me dice siga llamando tiene que llamar y no hay manera hace dos días fui a Aguadulce ya yo sé que en Aguadulce no hay eh ni gastro ni hay protólogo el protólogo nomás supuestamente ahí en Panamá porque ni Santiago ni Chitré ni nada de eso tiene protólogo entonces de todas maneras me dirigí a atención al asegurado para ver si ella bueno me podrían ayudar allá afuera llamando y tuviera más suerte que la llamada saliera o que nada me mandan al al registro donde se sacan los cupos hablo con la joven también nada no hay manera de que pueda conseguir le mostré las referencias que yo tengo y para remata me dice ya esas referencias no le sirven porque esas referencias tienen dos años o sea tengo que esperar nuevamente que mi mal Aguadulce me hospitalice y pueda conseguir una referencia porque a los médicos que le he pedido que me hagan la referencia no me la hacen dice que tengo que volver a ir al médico que me dio esa referencia que hago esperar la muerte porque cuando uno quiera ir la palabra posiblemente ya usted no hay nada que hacer dos años con el doctor que me atiendo de endocrinólogo ya tengo un año y dos meses que me vio me dio para la cita y hasta la fecha tampoco he podido conseguir la cita de ese médico ¿a dónde puedo ir? les digo bueno voy a tener que ir a la emisora a quejarme vaya donde usted quiera esa es la respuesta que le dan ¿qué es eso? señora su cita la necesita es en en Panamá en la especializada del seguro supuestamente me dijeron que protólogo nomás hay en Panamá así que yo no tengo plata para estar yendo a medicina yo hace en marzo tuve una trombosis me tuve que atender eso por fuera porque si me esperaba esperar el seguro me hubiera muerto me hospitalizaron y todo esto gracias a Dios estoy aquí ¿no? pero yo no entiendo y yo les digo mire dos años dos años luchando con esto yo he ido a Panamá más de cinco veces gasto pasaje el seguro no nos reconoce a nosotros nada yo no trabajo yo dependo de los 360 valuas que me da el gobierno ¿ajá? entonces todo se baja en eso ni afuera a buscar las medicinas porque si no hay en el seguro la medicina que me dan son medicinas que el seguro no las da y hay que comprarla ¿cómo podemos hacer? Muy bien le agradecemos oyente por su participación y bueno es una lástima de verdad que sí por parte de los funcionarios que tienen como lema humanizándonos pero es realmente lastimoso que un adulto mayor porque la voz que le escucho a la señora debe ser ya un adulto mayor tenga que pasar por tanto para poder conseguir una cita es una cosa que no debería pasar aquí en la provincia hay una dirección institucional de la caja del seguro social para qué están esas instituciones a ver para qué si no pueden ayudar a una persona a conseguir una cita si esos teléfonos que dan y lo decía un oyente que nos llamó Darío durante el mes creo que también que llamar dan abren la agenda de los especialistas una vez al mes y la persona tiene que llamar durante ese día solamente para obtener una cita supóngase que un médico en un mes pensando que atiende 20 25 personas por día atenderá cuántos al año cuando pueden haber mil dos mil tres mil o cinco mil por tirar bajito la cifra de personas esperando atención de un prontólogo por decir que nada más hay en la ciudad capital triste de verdad que sí triste que tengamos que enfrentar este tipo de situaciones eso es maltrato al adulto mayor eso es maltrato al adulto mayor qué esperanza tienen las personas de poder sanar si así estamos debería haber señora directora institucional de la caja del seguro social en la provincia de Cocle debería existir un mecanismo que le permita a las personas poder conseguir a nivel regional citas con los médicos especialistas que no tenemos en la provincia de lo contrario qué se espera la gente pues morirse como dice el oyente o agravarse y que tengan necesariamente que caer en un hospital cuando aquí lo que deberíamos trabajar en materia de salud es la prevención porque todo lo que hacemos hoy día es atacar la enfermedad pero no hacemos nada por prevenir la enfermedad y es por eso que estamos como estamos y es por eso que el sistema está quebrado y está quebrando porque acá se preocupan solo por atender la enfermedad y no por prevenirla y tener una cita con un especialista que vea la condición del paciente para prevenir daños mayores a cualquiera que sea el padecimiento debería ser la función principal de las instalaciones de salud pero tristemente no es así que es lástima de verdad que sí esperemos que puedan hacer algo en ese sentido hay oyentes en línea vamos con el primero buenos días adelante considerando que estamos ya sobre las 10 de la mañana buenos días adelante se fue ahí está el oyente vamos a pasar el directo santo adelante el oyente buenos días buenos días adelante licenciado casualmente que estoy escuchando el tema de la señora del seguro licenciado si es verdad que sí eso nunca está ahí y eso cómo será eso que todas esas citas que son mire que yo tengo cita para el 10 y estoy escuchando a la señora quiere decir que eso me va a pasar el mismo problema porque todo le están dando con tarjeta de cita y entonces a mí me parece que ese programa no funciona ahí en el seguro con esa tarjeta de cita porque eso le viene de lo avisado anterior anteriormente también que ya se van a dar la cita con tarjeta pues uno tiene que retirar los resultados buscar la cita del doctor y la asistente que le pone la cita a uno para cuando imagínese entonces si uno se está muriendo cómo hace uno a mí me parece que ese programa no era bueno así quién lo trajo no sé ni lo avisaron anteriormente tampoco ni lo pusieron en aviso en el seguro imagínese usted eso así cómo va a ser hola Dios quiera pues no te va a decir gracias gracias usted oyente por su participación no 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 conozco realmente de este nuevo sistema atención señoras relacionistas públicas de la caja del seguro social me pongo me pongo a contar y hay uno dos tres creo que son cuatro relacionistas públicas en la caja del seguro social e implementan este tipo de programas y proyectos y no los dan a conocer como dice el oyente y ahí está un tema serio en materia de comunicación cuántas policlínicas hay en la provincia de Cocle una dos tres cuatro relacionistas públicos uno asignado al hospital al hospital Rafael Esteves deberían tener cada policlínica una relacionista pública de planta y no estar todos allá en la institución en la dirección institucional de la caja del seguro social yo no sé haciendo qué pero no viendo cuáles son los temas que la comunidad necesita saber para estarlos promoviendo en espacios como estos que son gratuitos y que cada vez que el tema es de beneficio para la comunidad aunque no tengamos le hacemos el espacio para que la gente sepa a qué atenerse con este tipo de situaciones pero yo no sé realmente qué es lo que están haciendo pónganse las pilas muchachas y muchachos a ver qué es lo que la comunidad necesita y apoyen también por favor implementen ese lema que dice humanizándonos ¿cómo es que lo van a hacer la señora? vaya donde usted quiera o haga lo que quiera y la clase de funcionarios también que que da ese tipo de respuestas claro oye si ahí tiene los teléfonos es que no tiene ni siquiera que usar su celular ahí está hay teléfonos abiertos a celulares a la hora que usted quiera llamen contacten ve allá registro médicos a nivel nacional que ayuden señores necesitamos que por favor esta señora tanto tiempo ha estado buscando una cita hace dos años y no le han podido ayudar a pesar de que ha ido allá mismo a sus oficinas centrales nadie le ha podido ayudar perdió la referencia y ahora ningún médico le puede hacer la referencia tampoco a qué estamos enfrentados señor no resuelven no resuelven eso a los puestos políticos al final si no les importa nombran gente ahí sin importar quiénes son qué actitudes tienen etcétera y van nombrando por nombrar allí en la caja del seguro social por más títulos que obtengan entonces bueno a veces tienen título a veces ni siquiera eso tienen Darío y lamentablemente yo creo que con buenos funcionarios se les lava la cara al seguro seguro que en este mes de marzo que ya finaliza hoy marzo tuvo plagos de buenas de bueno no buenas noticias sino que de noticias no interesantes noticias entre ellas el fentanilo claro escándalo internacional internacional que se dieron cuenta y las connotaciones que eso tiene para el riesgo de la salud de la población es tremenda según según ahora que tuve de vacaciones me ponía a escuchar muchos programas por allí y según algunas informaciones fueron los gringos los que pitaron para acá con el tema del fentanilo o sea detectaron porque con eso se hacen pastillas pastillas que son de la droga zombie en Estados Unidos que tiene a la gente pasando problemas allá las autoridades con la gente y detectaron un cargamento de fentanilo y resulta que venía de Panamá caja de seguro social y después detectan pues un médico que dejó un maletín una cuestión así con unos 10 frascos de fentanilo entonces ese es uno de los escándalos que hubo en este mes de marzo y que el director del seguro no ha dicho nada y varias están pidiendo la renuncia del director del seguro por ese tema del fentanilo porque no ha dicho nada aparte de que lo querían resolver bajo la vía administrativa en el seguro un memo y para de contar entonces como están las cosas en el seguro según estuve escuchando un memo basta para ya parar las investigaciones y todo lo demás afortunadamente ahora se metió el ministerio público claro porque los norteamericanos pitaron claro ¿no? pero es un escándalo y quién sabe desde cuándo lo venían haciendo Darío claro si fueron no solamente fueron los 10 frascos esos que encontraron en un maletín por descuido sino que ahora resulta que hay un montón de frascos que tuvieron siendo negociados quién sabe a quién para enviarlos hacia Estados Unidos porque de un frasco sacan no sé cuántos miles de dólares y genera millones de dólares la fabricación de estas pastillas que al final son drogas metanfetaminas y demás imagínate y que están causando la muerte de la gente que consume este tipo de drogas ponen a la gente como zombi a caminar como las películas zombi así total por eso que le dicen la droga zombi entonces lamentable y que ocurran estas cosas en el seguro ya hablando de lo que le pasó a la señora hombre nos da a entender que esa institución anda malísimo claro y que de humanización no tienen nada no tienen nada porque qué qué esperan la gente o sea esta señora que no tiene quien le ayude que de repente no está para ponerse a pelear allí con nadie que bueno pues no pueden ayudar no pueden ayudar y se va para su casa con la tristeza y el dolor de no poder resolver su problema pero así estamos triste realidad ojalá que alguien en la institución ayude a la gente señores pónganse yo siempre digo pónganse en el lugar y si fuera usted a que le responden de esa manera o su mamá o a su papá usted que trabaja en estas instituciones si a su mamá o a su papá le respondieran de esa manera usted qué haría quisiera darle hasta su bofetón a alguien verdad porque es que no es manera póngase en los zapatos de las demás personas si usted tuviese una enfermedad no tiene cómo resolver si no es a través de las instituciones del Estado y no hay quien le ayude ¿cómo se sentiría usted si no tiene plata para pagar el médico? si no consigue la cita con el médico y sabe que de esa atención depende su vida depende que sus hijos puedan contar con usted depende de que su familia no sufra por su fallecimiento ¿cómo se sentiría usted si acudiendo a la institución a la que usted paga un seguro a la que usted va con la esperanza de que le den una buena atención no lo hacen ¿cómo se sentiría? póngase en los zapatos de los demás es lo único que les pido a todos los funcionarios que laboran en instituciones públicas de servicio a la comunidad piense por un minuto si usted estuviera enfermo ¿qué querría que hicieran por usted? nos despedimos y lo hacemos como siempre dando gracias a Dios por la oportunidad de compartir con todos ustedes durante esta hermosa mañana y durante toda la semana gracias a todos por su sintonía hágalo también la próxima semana cuando si Dios nos lo permite estaremos de vuelta con otra edición más de este su programa opinión pública y bueno agradecidos con Dios porque Darío se fue de vacaciones ha vuelto y está nuevamente con nosotros aquí como dijo el capitán con todas las baterías puestas dispuestas a trabajar y ahí que lo voy a poner a trabajar claro que lo voy a poner a trabajar bienvenido Darío creo que no lo había dicho ¿verdad? bienvenido Darío de vuelta al equipo gracias a todos por sintonizarnos entonces con ustedes el día de hoy Darío Fernández Santos Pinzón en los controles yo soy Edilza González Roque que tengan todos ustedes un excelente día y un mejor fin de semana hay muchas actividades cuídese mucho pórtese bien y ya sabe si va a manejar no conduzca digo si va a tomar no conduzca vehículos al motor chao